1990 De California salió Pero no llegó con vida Un camión se atravesó Cerca de Gómez Palacio La de Gracia le pasó Dicen que dio varias vueltas La Toyota en que él viajaba Y su niña en las primeras Por la ventana volaba Su esposa muy malherida Y Gerardo agonizaba Sus hermanos lo recuerdan Gerardo fue muy alegre Querían que fuera mentira La noticia de su muerte No lo podían aceptar Siempre tuvo mucha suerte El estado de Durango De negro se haya vestido Porque Gerardo García Se adelantó en el camino Veintiséis años tenía Así sería su destino Quería tener un corrido En vida para escucharlo Y no se le concedió Y no se le concedió Por eso voy a contarlo Si desde el cielo me escucha Conmigo podrá cantarlo Adiós Durango Adiós Durango Me trajeron ya atendido A descansar para siempre El sueño eterno temido Solo le pido a mi gente Que nunca me eché Que nunca me eché al olvido Del sueño eterno temido No se le concedió Al temer El sueño eterno temido El sueño eterno temido El sueño eterno temido No se le concedió